¡Ruby Corso! Estoy muy contento de estar participando aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, porque he estado buscando esta oportunidad desde muy pequeño. ¿Y quién iba a decir que ahora, a la altura de mi vida, iba a encontrar esta gran oportunidad, este gran proyecto? Bueno, lo primero es tener confianza en uno mismo y estoy muy confiado de que vamos a pasar a la siguiente ronda. Esta vez les traigo la parodia de Lupillo Rivera, para que se rían. Y estoy aquí porque Tengo Talento, Mucho Talento. En la primera ronda, imitó a Paquita, la del barrio. Y ahora, con la siguiente imitación, quiere llegar a semifinales. ¡Recibamos a Rudicoso Eladio! ¡Ay, ay, ay! Por las mujeres, aunque va al padre. Si no hay mujeres en la luna, ¿por qué no han terminado de barrer la tierra? ¡Ay, de verdad de Dios que sí! No se puede tomar aquí, ¿verdad? Me voy a llorar a la tierra de los despreciados, donde se encuentran los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a quererte. Dios del mundo, ilusiones, adiós, crueles corazones. Nací despreciado, no hallará ni un recuerdo de mí. ¡Ay, ay, ay! Estoy bien agüentado, mamacita. Chabuelita, no llores, mi amor. ¡No llores! ¡Que aquí hay amor! ¡Eche, me la papá! Despreciado, mi amor. Despreciado, mi amor. Despreciado, vil feste. ¡Fuera! 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 ¿Cómo va a ser eso, compadre? Me lo llevo yo, me llevo a él. Gracias, gracias. Muy amable. Pues mi querido Rubi, te pareces un poco físicamente, se agradece la caracterización, pero la voz pues no se pareció, le cambiaste la letra a toda la rola Estuvo cómico el asunto, pero no me convenció personalmente y creo que a mis compañeros pues tampoco Mira, se agradece, la pasaste bien, ya tuviste tu oportunidad de salir en la tele de que tus cuates te vieran, pero sí creo que sí el talento que estamos buscando es un talento especial diferente, la voz de plano no se te parecía, compadre Gracias, te raya Rubi Reciclaje de todo Despreciado Ahora sí que la canción despreciado, me voy despreciado, te fuiste carnal Pues ya se va uno acostumbrando Bueno, pues ya Me voy para, ¿dónde tomas tú? Allá, ¿no te has visto dónde? Sí, vamos ¿Tú tomas? ¿A tú? ¿Qué vas a ver? Toma de estas ayudas No, la tuve primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!